Ay, ya, que me caigo en la bici Díselo de cuñado, díselo de cuñado Doña, mi mamá, no te ves a con ella No, yo no voy a decir Mira, ay, ya sé, ya sé Doña, no te ves a con mi mamá Díselo de que te haces piñal Que me he piñado con la bici Que me caía en el bancal Me comí el árbol Me caí en la hoja Sandra Choli